Porque atreverse a soñar y a hacer cosas diferentes es lo que nos distingue. Nuestro estilo y nuestra música, todos esos elementos conforman la grandeza de ser pequeño. La experiencia y años de trayectoria nos han abierto puertas y corazones del público. Es por ello que hemos llegado hasta donde estamos y aún estamos en busca de más. La energía y el poder de sonido. Los mejores géneros, la música seleccionada y la calidad del sonido estéreo para hacer que vivas una experiencia inolvidable. Bailamos. Porque sabemos que la calidad en cada presentación, en cada evento, marca la diferencia. En cabina, está listo con las mejores mezclas, porque hoy vas a explorar nuevos ritmos. Disfruta de este viaje. Bienvenidos al futuro del entretenimiento.